¡Maiquillo! ¿A ti tú le tienes miedo? ¡No, amiguito! ¿A nada? ¿Tú estás seguro, Maikillo? Bueno, amiguito, yo nada más le tengo miedo a cuando me mandan a bañar y a la correa ¿Y a la cucarachita? ¿No le tienes miedo? ¡No, amiguito! ¿Y a los ratones? ¡Mucho menos, amiguito! ¿Y a las ranas? Pero, amiguito, yo no le tengo miedo a nada ¿Y al coco tampoco? ¡Maiquillo, adivina! ¿Qué adivina, amiguito? Este pegamento es X-Minimal Plus, el pegamento más fuerte del mundo ¡Ah, amiguito! ¿Y dónde te conseguiste ese pegamento? ¡Ah, amiguito! Yo viajé a la luna y lo conseguí ¡Eso está bacán! ¿Tú ver, amiguito, cómo funciona? ¡Y mira ahora cómo pega! ¡Eh, amiguito! ¡Le guarda el gato inmundo! ¡Ahora sí, mira que no puedo despegar! ¡Maiquillo, ayúdame! ¡A eso me pasa porque tenés hablador! ¡Eh, bebé mujer! ¿A que vemos pases invisibles? ¡Ah, está bien! ¡Mira! ¡Esta silla tiene cuatro patas! ¡Mira, yo te quiero darnos mucho dinero! ¡Mira! ¡La silla mía mejor que la de Maikillo! ¡Wey! ¡Haga en silencio! ¡Que estoy con mi novia! ¡Te quiero, mami chula! ¡Ey, cabrón! ¡Y miren! ¡Aquí hay una para invisible! ¡Ey, Maikillo hizo una cama invisible! ¡Y hasta se durmió! ¡Es bien mejor! ¡Vamos a contarle a todo el mundo! ¡Sí! ¡Amiguito, ¿y dónde es que tú vas? ¡Ah, amiguito! ¡Para la escuela! ¿Y tú vas la primera semana a la escuela? ¡Pero claro, amiguito! ¡A mí me gusta ir a la escuela! ¡Pero, amiguito! ¡La primera semana a la escuela de baile que tú vas! ¡De baile no, amiguito! ¿Entonces tú vas a la escuela a ver mujeres? ¡No, amiguito! ¡Ah, yo sé! ¡Tu vas a por la merienda! ¡Tampoco, amiguito! ¿Y por qué, entonces? ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que cada vez que yo voy a la escuela, me dan $25 pesos y yo compré lo que yo quiera. ¡Y yo voy por ahí! ¡Pero, mira! ¡Yo me voy a cambiar para ir para la escuela! ¡Ay, que lo mire! ¡A mí me compraron un cuaderno y un lápiz para ir para ir para la escuela! ¡Ah! ¡Pero yo voy a esta silla si yo quiero! ¡De mí me compraron un lapicero de florecitas! ¡A mí me compran también! ¡Ajá! ¿Qué te compran? ¡Ah, amiguito! ¡Déjame una pala para la escuela! ¡Eliano, Marquilio! ¿Cómo se acaba la mochila? ¡Pero, amiguito! ¡Eso no es lo único que yo voy para la escuela! ¡Mira! ¡Ahora no me vean que tú tienes un caballo en la mochila! ¡Amiguito! ¡Un caballo no! ¡Pero una televisión así! ¡Y es mía! ¡Marquilio! ¡Aparece un millón de pesos en tu mochila! ¡Y espérate, amiguito! ¡Que yo no hago magia tampoco! ¡Yupi! ¡Este chocolate sabe buena! ¡Y huele rica! ¡Marquilio! ¿No me puedo dar un poquito de chocolate? ¡Yo nunca lo he probado eso! ¡Bueno, amiguito! ¡Este chocolate es mío! ¡Pues por favor, dame un poquito! ¡Bueno, amiguito! ¡Lo sacamos! ¡Yo no quería! ¡Marquilio! ¿Tú querías el chocolate de mi térmica? ¡Sí, amiguito! ¡Dame un ching! ¡Pues siga queriendo! ¡Ay! ¡Yo quería ese chocolate de mi térmica! ¡Ay! ¡No porquería! ¡Amiguito! ¡Es que sería piel! ¡Está bien más! ¡Amiguito! ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¡Eh! ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¡Techo de menos! ¡Amiguito! ¿Pues qué chocolate para médico? ¡Pues qué, amiguito! ¡Oh, amiguito! ¿Por qué se sentía derretido? ¡Amiguito! ¿Te voy a poner la de tu chocolate? ¡Ja, ja, ja! ¡Marquilio cree que yo la huele mi chocolate! ¡Amiguito! ¡Pediste! ¡Te reíste! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Mi chocolate! ¡Qué divertido! ¡Está lloviendo! Patrota, ¿tomita mi bota? Ponle bota, Marquilio ¡No, amiguito! La que yo te mandé a secar esta mañana Ah, la bota marrón, la que estaba en secar, ¿verdad? ¡Sí, amiguito! Esa es mi mita, la que son marrón Marquilio, ¿qué pasaría si yo te dijera que las botas se mojaron? Amiguito, si mis botas se mojaron, te huele un trompozo ¡Talquilo! ¡Talquilo! ¡No fue mi culpa! ¡Te muero mi bota! Amiguito, mamá, patrota, sé que tú estás A que yo soy más fuerte que tú Está bien, vamos, demócrime que tú eres más fuerte que yo ¿Qué tiene que ver eso con fuerza? Que yo le rompí cintura y te cohen O sea, yo soy más fuerte que tú, yo rompí este que más grande Pero tú eres fuerte, amiguito, pero eres más fuerte que yo, mira Mira, yo no tengo músculo y levanto este blanco ¿Qué tú levantas? ¡Amiguito, yo levanto esta raquetilla! ¡Amiguito, esa no iba! ¡No, Marquilio, si no se vale! ¡Diale, qué aburrimiento! ¡Yo estoy más aburrido que tú! Y ahora, Marquilio, ¿qué hacemos? ¡Amiguito, yo tengo una idea! ¡Amiguito, tú vayas solo! ¡Vamos a cagar a toditos para allá atrás! ¡Ay, ñaña! ¡Eso pese demasiado! Pero, amiguito, te tomo una raquetilla para allá ¿Y cómo me la cabe a toditos? ¡Amiguito, lo montamos a tapio y lo llevamos! ¡Amiguito, amiguito! ¡Eso es que es divertido! ¡No, Marquilio, yo no estoy aburrido! Marquilio, ¿qué te dicen si jugamos aquí en Adivina Má Sonido? ¡Está bien, amiguito, vamos! ¡Está bien, Marquilio, cierra tus ojos! ¡Ya, amiguito! Marquilio, ¿qué es eso que se escucha? ¡Bueno, amiguito, un sonido! Marquilio, pero listo, eres una piedra, ahora te toca a ti ¿Está listo, amiguito? ¡Sí! ¡Uff! ¡Ya, amiguito! ¡Para, amiguito, adivina! ¡Espérate, Marquilio, fuma o que tú te tiraste! Marquilio, ¿quién sabe si acaso? Y tres más uno, Marquilio, ¿cuántos son? ¡Ocho! ¡Está bien! ¡Dímelo a otro, amiguito! Marquilio, ¿cuánto el lado tiene un triángulo? ¡Ocho cuadrado! ¡Hace tres estamos las mejores haciendo la tarea! ¡No sé de la respuesta! ¡Amiguito, ¿y qué tú estás haciendo? Marquilio, estás te quieto que te estoy dibujando ¡Amiguito, ¿y tú sabes dibujar? ¡Aquilio! ¡Silencio! ¡Ya, Marquilio, mira! ¡Para, amiguito! ¡Migora no es naranja! No, Marquilio, tú no eres de arriba, tú eres de abajo ¡Ah, amiguito, si yo te agarro! ¡Amiguito, no es mi culpa! ¡Esto sabe rico! Marquilio, ¿qué tú me miras? ¡Amiguito, yo no te estoy mirando a ti! ¿Qué tú me miras entonces? ¡Oh, amiguito, de esto que tú estás comiendo! ¡Da esto! ¡Yo no te voy a dar! ¡Tú no me tienes que dar, amiguito! ¡Tú ya la cogí! ¡Uy, mi papita! ¡Amiguito, una pregunta! ¡Yo no te vas robando, amiguito! ¡Yo no te vas robando! ¡No, Marquilio, no es de eso que yo te voy a hablar! ¡Ah, dime la pregunta, amiguito! ¿Tú has visto un mono en la vida real? ¡No, no, amiguito! ¡Histo! ¡Sí, amiguito! ¡Yo estoy viendo una ahora mismo! ¡Tú veré, le voy a tirar una foto! ¡Amiguito, enséñamela la foto! ¡Mira, Marquilio! ¡Pero, amiguita! ¡Ese se parece a mí! ¡¿Qué manera tú?! ¡Yo te pareció así que no hay mono! ¡Marquilio, tú me vas a tirar una foto! ¡Ah, pero claro, amiguito! ¡Ah, está bien, le voy a entrar en la cámara! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, amiguito! ¿Y qué te esperas? ¡Es para esto, Marquilio! Bueno, Marquilio, hay un problema y es que no hay con qué tirar la foto porque se me pegó el celular ¡Pero, amiguito! ¡Ese no es el problema! ¡Vamos a tirarla con el mío! ¡Y te prendí allá la cámara! ¡No, está bien, Marquilio! ¡Yo no quería fotos! ¡Bueno, está bien, no, amiguito! ¡Vengo a poner aquí porque no te quiero la garganta la foto! ¡Ay, esta cosa es super simple! ¡Ya, esta es super simple! ¡Ya, ya estamos bien! ¡Una pregunta, Marquilio! ¿Y lo hablo que yo tenía ahí? ¡Ah, amiguito! ¡Míralo ahí! ¡Marquilio! ¿Quién te dijo que los quite de ahí? ¡Bueno, amiguito! ¡Ven a parte que te ayude! ¡Adiós! ¡Ay, Marquilio! ¡Si yo te agarro! ¡Amiguito! ¡Ya a ti te compré los zapatos de la escuela! ¡Pero, amiguito! ¡Yo no necesito zapatos! ¡Voy para la escuela! ¿Y por qué, Marquilio? ¿Porque a todos los niños que van a la escuela les compré zapatos? ¡Ah, amiguito! ¡Porque yo tengo mi bote! ¡Y está nuevo! ¡Bueno, Marquilio! ¡A mí me compré mis zapatos! ¡Y son nuevos! ¡Pero, amiguito! ¡Tú lo que pareces a un payaso con esa técnica! ¡Es más grande! ¡Pero que te siga burlando a mí! ¡Yo estoy trabajando! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Sí! ¡Yo soy el mejor trabajador del mundo trabajando! ¡A mí me gusta trabajar! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Ya no sé por qué te vas a poner aquí y no te gusta llenar el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí me pagaron para trabajar! ¡Yo estuviera feliz! ¡Y pensé que cuando sea grande yo tengo que trabajar! ¡Uy! ¡Cuando yo sea grande quiero tener 10 trabajos! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pero que ahora no sé nada! ¡Ya pinta tengo! ¡Yo tengo una felicidad en mi corazón! ¡Que quiero ser grande! ¡Yo no quiero ser grande! ¡Toda la vida quiero ser chiquita! ¡Yo quiero ser grande! ¡Para ganar dinero! ¡Y cuando sea grande! ¡Quiero hacer un moco toncho! ¡Cuando yo sea grande! ¡Quiero tener una semente! ¡Para que me venga todo! ¡Cuando yo sea grande! ¡Yo quiero trabajar con una gente! ¡Con mucho dinero! ¡Para que me pague! ¡Para bajarle la casa! ¡Que puedan traer dinero en todos los lados tirados de su casa! ¡Pero espérate! ¡Es el Marquilio que está allá! ¡Marquilio! ¿Qué pasa amiguita? ¡Plesta! Marquilio, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Cuál es el favor amiguita? Porque a mí me gusta trabajar. ¡No! ¡Que me ayudé! ¡Que me tengo un bebé de agua para allá! ¡Pero claro amiguita! ¿Y que más tengo que hacer? ¡Completarle el agua y calafale! ¡Está bien amiguita! ¡Me van a ayudar! ¡Llego a trabajar! ¡Amiguita! ¡Vamos a tener que llenar para llevarlo! ¡Vamos a tener que llenar! ¡Está bien amiguita! ¡Está bien amiguita! ¡Te puedo yo estaré sentado! ¡Para trabajar de verdad! ¡Esto ya está lleno! ¡Esto ya está lleno! ¡Uff! ¡Está bien amiguita! ¡Va a ser millonario! ¡Va a ganar dinero! ¡Cuando ya trabaje! ¡A mí me gusta trabajar! ¡Va a llevar botellón de agua! ¡Papá! ¡Papá! ¡Amiguita, presto! ¡Ya llegué! ¡Pero Marquilio, el botellón de agua está vacío! ¿Cómo que está vacío? ¡Si yo la terminé de llenar! ¡Miralo porque tu vas que está vacío! ¡Bueno! ¡Estaba lleno! ¡Y ahora está vacío! ¡Adiós! ¡Marquilio!